Gracias por la invitación. Yo voy a decir como dos o tres principios generales, después de lo que estamos haciendo los editorios, lo que estamos haciendo al menos de manera corporativa, y tratar de contestar algunas de las cuestiones que se han planteado antes, que se derivan de esos principios y de esas acciones. El primer principio es que no hay que tener miedo ni al miedo. Quiero decir que la actitud ante cualquier cambio no puede ser nunca, ni la del pánico ni irracional. Y es ácido y es nuestra actitud. En segundo lugar, que todas estas nuevas tecnologías digitales es una oportunidad de negocio, obviamente para todos. O sea, que eso hay que tenerlo bien claro, por eso no hay que tener miedo. Yo a veces digo que es como el que tiene 50 hectáreas y tiene 20 ahí, pantanosas y demás, y desecas el pantano y la pone en cultivo. Por tanto, es verdad que esas nuevas tecnologías, sin embargo, no las controlamos nosotros, cuando decimos nosotros es el mundo del libro, la controlan otra gente, los operadores de telecomunicación, los agregadores de contenido, con otra serie de intereses completamente distintos. A su vez, esa tecnología es rápidamente cambiante y hay mucho interés. Ahora mismo, por ejemplo, hay muchos aparatos de electrodomésticos, esto que vamos viendo por ahí, pero no son compatibles entre ellos, lo cual es un absoluto y puro disparate. Y nunca, nunca, más que ahora, el principio que debe regir es el principio de transparencia, al que se ha referido Fernando varias veces. El principio de transparencia me parece fundamental en las relaciones jurídicas, porque vamos a tener que hacer actos de fe, precisamente porque tendremos que dar algunos hartos en el vacío con los compromisos de volver atrás si nos equivocamos, porque no pasa nada en equivocarse y en caer, lo importante es levantarse. Después, ¿qué es lo que hemos estado haciendo? Hemos estado haciendo acciones legislativas, bueno, no, perdón, hay un tercer principio muy importante. Mire usted, el papel tiene que financiar todos estos desarrollos. Estos desarrollos son muy caros. Eso de que lo digital es barato, olvídense de ustedes. Las editoriales van a tener que contratar ingenieros informáticos, van a tener que tener aparatos informáticos muy superiores. Todos los estudios económicos que conozco dicen que la edición digital es sustancialmente más cara. Y lo peor del caso, solo lo podemos financiar a partir del papel. No hay otra forma de financiación. No, como usted comprenderá, los recursos públicos van a ser siempre escasos y no van a venir a este y a más. No es bueno que lo financien los recursos públicos. Sobre esa base y esos principios, hemos estado haciendo acciones legislativas, algunas en el pasado. Impulsamos una ley del libro, y es la única ley del libro que tiene una definición del libro basado en la lectura del contenido y, por tanto, no basado en ningún soporte. Eso ha sido importante. Ha sido importante para después conseguir que al famoso libro electrónico, que, insisto, es la regenta, no el aparato o soporte en el que se lea la regenta, le podamos poner una fiscalidad como ha tenido el libro tradicionalmente. O sea, la fiscalidad del 4%. Por tanto, hemos trabajado también los editores, no los operadores de telecomunicación, no los fabricantes de electrodomésticos, en conseguir una fiscalidad razonable para el libro como forma de conseguir los... Y, por cierto, España es el único país que lo ha conseguido. Con gran envidia por parte del resto de los países europeos. Llevamos años clamando por una reforma de la ley de propiedad intelectual. Juan, tú te tienes que acordar, yo lo he dicho muchas veces, probablemente tú no lo veías, pero personalmente sí veía venir que necesitamos cambio. Y la ley de propiedad intelectual, a mi juicio, nació muerta, porque no contempla las nuevas tecnologías. Con los cambios tecnológicos que han venido, no le quiero contar lo obsoleta que se ha quedado. Lo que adelantaba Fernando es poco para lo realmente poco útil que es en estos momentos en el quehacer cotidiano. Y todas las funciones y soluciones que le vayamos dando de carácter provisional no opta para que incluso el contrato digital también sea un contrato de edición. Hoy por hoy eso es técnicamente imposible con la ley que tenemos. Y vamos clamando por una reforma. Lo que pasa es que nuestros reformadores siempre empiezan la casa por el tejado. Empiezan por la entidad de gestión. Miren ustedes, las entidades de gestión son muy importantes, pero son instrumentales. Lo que importa son los conceptos. Y desde el año 87 aquí no se han tocado los conceptos, ni nadie ha hecho la menor reflexión. Y me temo que la propuesta de reforma de propiedad intelectual, que desde luego estoy convencido que este Gobierno no es capaz de plantear, empezará otra vez por el tejado, por las entidades de gestión. No, mire usted, ese es el final de la película, pero no el inicio. El inicio son los conceptos que es donde hay que trabajar, que posiblemente arreglarían los problemas instrumentales. Y hemos estado también realizando acciones. Y acciones que son interesantes, de las que se dirá, por supuesto, una fundamental, que es apoyar a CEDRO en todo momento. Y creo que el presidente y la directora son conscientes de ese apoyo que desde la Federación y sus gremios se ha dado constante y permanentemente a CEDRO. Hace unos años pusimos en marcha un distribuidor de información del libro de venta en español que solo funciona para el mundo profesional, para los bibliotecarios, los libreros, por supuesto las editoriales, muchas plataformas digitales, que hoy ya tiene más de 254.000 libros vivos, de los cuales prácticamente la mitad con contenido rico, 109.000 con resúmenes, con portadas. Que los editores están cumpliendo sus compromisos. Hay más de 600 editoriales trabajando y poniendo sus novedades y quitando las que van descatalogando. De las que ya se han hecho más de 80 millones de extracciones. Pero para mí lo más importante es que también ha cambiado la metodología de trabajo de las editoriales, sobre todo de las pequeñas y medianas, que es la base de la estructura económica de la edición española. Le ha cambiado la metodología de trabajo para ir yendo hacia el mundo digital. De tal manera que como un complemento de DILBE, que pronto abriremos también al público, pensamos desarrollar en clave, en clave que es un proyecto de la federación con la Biblioteca Nacional. Pero en la Biblioteca Nacional lo único que nos sirve es de escaparate. En la Biblioteca Nacional está la Biblioteca Hispánica Digital, donde se están digitalizando los fondos no sometidos a derechos, los fondos que están en dominio público, que está muy bien, que es muy interesante, aunque yo creo que hay cosas mucho más importantes que digitalizar esos fondos, como es llenar las bibliotecas de libros y tener todas las bibliotecas, incluidas las escolares, que en este país no tienen. Y me parece que esos recursos serían más útiles en la biblioteca que en digitalizaciones de este tipo. Pero, en fin, si hay que hacerlas, hagámoslas. La Biblioteca Hispánica Digital lo que no tenía es libro sometido a derechos. Y lo que se nos ocurrió es una cosa que satisfaciera a ambas partes, que empezara a ver libros sometidos a derechos en la Biblioteca Hispánica Digital para de ahí pasarlos a la Biblioteca Europeana como alternativa a Google. Y, por otro lado, desde el punto de vista de la federación, quitarle el miedo a los editores enseñándoles a trabajar en el mundo editorial, en el mundo editorial digital. Personalmente, dado que me involucré muy personalmente en el tema, creo que ha sido y es un proyecto muy bueno y que ha servido bastante a los editores. Yo le voy a dar unos datos y unos datos también para que vean después cómo funciona el tema de las compras y las visualizaciones. Por supuesto, hemos tenido los mejores asesores técnicos, los asesores de la Comisión Europea, el que montó la Biblioteca Galicana, ha estado permanentemente viniendo a las reuniones nuestras con tres editoriales que cogimos y seleccionamos como conejillos de India, que han sido muy interesantes. Yo no veía inicialmente a los distribuidores y a los libreros, después de estar dos años hablando con los expertos europeos, no tengo la menor duda que son completamente necesarios. O sea, que la cadena va a cambiar, pero va a hacer falta el e-distribuidor. No tengo la menor duda y, de hecho, estamos funcionando en enclave con ello. A la primera convocatoria, que se hizo en el mes de junio, entre el 1 y el 30 de junio, aparecieron y se presentaron 87 editoriales, que no está nada mal, teniendo en cuenta que le habíamos pedido a las grandes que no aparecieran por un problema de recursos. Los recursos son escazos y era mejor distribuirlos entre las pequeñas y las medianas, puesto que las grandes, de alguna manera, tienen más efecto. Se pusieron mil…, a cada una se le dio 20 libros sometidos a derecho. También, junto al asesor técnico, tuvimos un asesor jurídico, el profesor Berkovic, que, si yo no recuerdo mal, fue uno de los que hizo la ley del año 87, para tener toda la garantía técnica de que el contrato que se le iba a ofrecer por parte de los editores a los autores respetaría escrupulosamente lo que está dispuesto hoy en la legislación. Y, de hecho, no ha habido grandes problemas. Solo recuerdo una editorial que nos pidió retirar uno de los libros seleccionados porque el autor no cedía los derechos. En líneas generales, todos han cedido los derechos porque un requisito básico para entrar en enclave es tener concedido esos derechos digitales. Esos 1.350 libros, lo que hemos descubierto también, que los digitalizadores, que me perdone el amigo de leer libros, que es uno de ellos, pues no han funcionado bien. No han funcionado bien. Se han bloqueado con 1.300 libros. El día que mandemos 50.000, va a hacer una catedral.